De la madre tengo mi propio youtube pop hispano Muchas gracias a Mr. Gusti Por los 100 cheers, güey, que tú lo hiciste Así que ojalá esté bueno ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ser atrapado, amigo? ¿Qué tiene, gonchi? ¿Tú mereces de pana, güey? ¡Qué buena, güey! ¡Ya! A ver A ver Culiao, de verdad, ¿eh? ¡Yesumadre! ¡Oh! De verdad He dicho así muchas veces La misma oración en mi canal ¡Oh, güey, la puta madre! Bueno, yo creo que todo en general ¿O no? No creo que sea solamente Yo, ¿o sí? Espero que no ¡Una, güey, eh! Lo peor es que lo dije como exactamente en el mismo tono Es como... ¡Oh, la puta madre! ¡Qué buena, güey! Viejas... ¡Sas... ¡Ya! Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy vestido de negro? ¡Juleado! ¡Qué te pasó, güey! ¡La do... La hueá tomó, hermano! ¡Mate! ¡Negro! ¡Juleado! ¡Qué te pasó, güey! ¡Aaah! ¡La do... ¡Ja, ja, ja! Dos preguntas se pueden responder Diciendo que estoy de puto ¡Aaah! Yo creo que a todos nosotros Nos encanta coger, ¿verdad? Algunos claramente... ¡Oh, la cara del Yananaika, güey, ¿verdad? ¿Verdad? Hace tiempo que no la veía por acá Antigua, ¿verdad? Es más antigua que la cresta Algunos claramente más que a otros ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Cuidadito! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, güey! ¡Comería el c... ¡Contripernada! Si saben lo que es la prueba del dedo Acá de este lado... Ese es donde te... ¿Ah? ¿O no? Te meten el dedo en la rara Y muestran el proceso De cómo lo lleva Desde el momento en que lo adquiere Hasta el momento de su muerte No, güey, es el... El perro del... Del... Jonathan, ¿no? ¿Jonathan Justin? No, ¿cómo era? Joseph... ¿Cómo... Jonathan, no? ¿Cómo se llama el primer yo-yo? Bueno, el primer yo-yo Chucha madre Jonathan Justin, ¿o no? ¡Qué pena, güeyón! Contexto Ahí dentro de ese horno Hay un perro Da mucha pena Porque está vivo En un cuadro y... No, culiao No, güeyón Acabo de... No, hermano No pueden hacer eso Por favor, culiao Arruinar un arrecife En el océano pacífico ¿Qué es eso, güeyón? Hermano Hay otra manera De expresionar Es un otro tiro ¿Cómo una persona Se puede meter Casi 7 kilos de comida En el culo? Te querés chistoso Dilo por la chucha La hueá Por favor Es como... Es como Todos los memes Del mes Así Oh, güeyón Ahí es como Ya... Eso es lo peor Porque se le están Reacabando la idea Un minuto después De que empezó el video Así como Ha utilizado el mismo chiste Como 700 veces, güeyón Y lo usa en el timbre En el timbre ¿Por qué me da tanta risa, güey? No La hueá estúpida Es que suena re bien Hola, buenas tardes ¡Oba! Un competidor Hola, amigos Y bienvenidos a una nueva entrega ¡No! No 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 Me lo esperaba Hola, amigos Y bienvenidos a una nueva entrega ¡No me lo esperaba! El culiado mentiroso Últimamente en las redes sociales la gente ha empezado como a compartir historias de sus caca y pechiguan ¿Cachai? Los monos que ven en la tele Un ca... Monkey flip ...chico de 3 años que diga estereotipo y encasilla. ¡Opa! ¿Sabe leer a los 3 años? ¿Cachai? Hay personas ¿Cuando salgo yo? Hay personas, perdón Por favor ¿Sabe leer a los 3 años? ¿Cachai? Hay personas ¡Opa! Gente que no se le olvide Hay personas Nunca lo olviden ...a mi hija de 2 años y me disponía a leerle su cuento favorito. Cuando en eso me toma de la mano y me dice No papá, léelo Léeme la constitución Oh, cancha de tu madre Quiero presentarle a usted una moda que se está haciendo muy popular entre los jóvenes, ¿cierto? Quiero que vea esto Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita mientras que baila huaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dice que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado Re disgustado con las batallas de gallo ¿Qué le pasa? No, weón No, 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 no No, hermano A ver Yo le agarre mucho cariño a Vapo Y de verdad es como Literal de las personas con las que más disfruto jugar, weón Pero sin duda alguna Y... weón Me duele ver estos momentos No, weón !! Oh Eh Ruido Está en mi explosión Este chancho va a volar de una patada Uaáá La mano de la Aaaaah ¿La wealá donde? PAAAAAAAAA Black filming La wealá eso ya es abuso es el mismo efecto a 700 mil trillones de veces hermano eso es todo ¿El YouTube pop? ¿Qué es esto, weón? Estoy un poco raro hoy No es el peor de mis días, pero tampoco es el mejor Ya, pero hermano, no lo weipo Te voy a contarles algunas cosas Si hay algo serio, no jodáis Me refiero ¡Ya amo, weón! ¡Ah, le llevo la placa! Soy una morce Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un ¡Torax! ¡Pruja que me parió! ¿Cómo ve, doctor? La boca es el mejor ¡Boca, bolsa! ¡Te amo! ¿Qué es lo que usted opina al respecto? ¿Qué es esto, weón? En una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales ¡Uy, me recabé! Horrible, horrible el video Siento que el de las peores weas que he visto No, weón No, yo la verdad no No es una de las peores weas que he visto Está bien Le doy Le daría un 8 de 10 Pero es que Hermano Utilizar la misma wea así 700 millones de veces El mismo efecto Weón Hasta el final Mira Mira eso Mira este exceso Mira Mira, mira, mira Esto a partir de acá Es exceso Mira, mira Ya eso Abuso poco ¿Cachai o no? Abuso, abuso Pero está bien Está bien Me gustó muchísimo el video Gracias por hacer un YouTube Un YouTube pop hispano Genio 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 ¡Vamos! 늦 gun Gracias por ver el video.